Se habla de la caída de un meteorito, que caerá sobre la tierra pero no causará daño físico. En esas fechas se comenzará a comprender el significado del final de los tiempos. Entonces será cuando muchos se sentirán mal en sus conciencias porque comenzarán a comprender el significado de todo lo que se ha abierto que estaba velado. En aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Es un estado mental o psicológico. La cruz orlada que Parravicini detalla en múltiples ocasiones representa el sello del sol, que se representaba antiguamente con un círculo y un punto en el centro. Está representando el universo y la conciencia universal representada por la cruz en el centro. Cristos han habido muchos. Y son conciencias universales que han venido y vendrán a este planeta para ayudar a cambiar el estado de conciencia negativo por una evolución positiva y hacer que el ser humano avance hacia la perfección. Hora 11 El primer cambio Atómica locura Caos Luego será la confusión y el derrumbe y luego Niño nuevo Después del caos el agua de la purificación Cambio de estaciones después del caos Clones en Argentina gobernarán hasta el basta Llegará a España la visita de la virgen en su día dirá Seres perdidos después de los tres humos Seres perdidos después del gran fuego Imagen fue de sí mismo el hombre de ayer, y se vio. Imagen es de sí mismo el hombre de hoy, y no se ve. Su mente es un laberinto infinito sin salidas, teniéndolas a la vista en su verdad. Camina sin buscar, buscando en su búsqueda la búsqueda del camino que lleva sin buscar. Tiempo pierdes, hombre de la música suelta y el cabello largo. Sin ropas limpias, no tendrás jamás el espí Espíritu limpio. Comprende y entiende, porque ya es hora y el grito llega. Imagen eres de ti mismo y no observas. Observa y verás. Serás. El mundo dividido tiene el mando de ambas mitades, mas ambas mitades no mandan. Solo el Señor lo hizo y les dejó el libre albedrío para juzgar y juzgarles. Cada mitado iluce su arma. Cristo espera. Caminante, el monstruo herido, de la corrupción humana, avanza hiriendo, ignorando que sucumbirá junto a los que mate. El poder de los cielos es ya en el mundo, los continentes se traban y se trabarán en luchas, el brote enfermizo del ayer recrudecerá. Hasta el exterminio. Camina la tierra una nueva ideología martirizante, que aún no se la distingue por hallarse entremezclada y sin definiciones con los extremos conocidos y el centro buscado será el cuarto poder, será aún perverso y en maldad mayores. Será causa de la causa del fuego. Será causa de la explosión. Ora. Es hora. Ojo. Llega ya el cambio total de estructuras en el mundo. Hombre ciego. El confusionismo llega al hogar, a la sociedad, a las instituciones, al papado. Apresuraos. El ángel del castigo baja. Es ya la hora y aún tiempo resta. Da de beber al que se tiene, restaña la herida del que sufre, alivia necesidades y penas, comprende y consuela al angustiado, apoya al anciano, protege al niño desamparado, guía al arrepentido. Y no olvide tu ligero andar, que aún, un tiempo queda. Ten presente hombre ciego. La infinita bondad del padre, permitirá ver al que lloró. El ángel del castigo baja. Comunismo mundial, obediencia. En la Argentina muere el mal, el desamor, la falta de equidad y la holganza. Argentina será en el final de la prueba. La capitanía del barco mundo, ha caído en sopor. El barco mundo luce una capitanía de globo inflado, el que resistirá poco los embates del temporal que trepa. Estallará la capitanía. Y el barco mundo a la deriva marchará hasta las costas del OM. Y el OM salvará al justo. Año bisiesto. Otoño romano. Normas nuevas en el nuevo papado. El mundo cae, rueda. ¿Pero a dónde va? Normas viejas retiradas regresarán. Retiro. Meditación. Paz. Alegría falsa en Europa del 6-6. Mundo circo. Entre risas y bailes entre luchas de nuevos placeres, llegará el final. La ligereza de observación del hombre liviano, de la hora deformada en que el mundo vive, le hará desencontrarse. Ya sea en política, ya en religión, ya en familia y ya en la ciencia. En todo lugar será lugar de desencuentros y por lo tanto la hora del derrumbe. Comenzará pues 11 avecina. El ángel exterminador con su trompeta llegará el 6-6. El ángel del mal llegará al mundo. Llegará separando al hombre en ideas, al político en partidos, a las religiones en fe y hasta al sacerdote católico y conciliar se separará. Dios vigilará. Llega ya el sol de explosiones. Él entregará guerra, el hombre en lo que será y el caos será para anular el caos del hombre. Caos de Dios contra caos del hombre. Marcha la humanidad al caos. Proletariado se levantará en el mundo y transtocará el todo. El proletariado triunfante será luego víctima de él mismo. Caos, muerte. ¿Qué? Divergencias. El nuevo papa será luego de arduas luchas internas. Dos luces diferentes. Dos verdades. Dos problemas. Avanzará el confusionismo, y de ello surgirá lo inesperado. La locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos. El mundo materialista se mostrará en auge el 67 y el 71 será guiado al final. Guerra serán en guerras de guerrillas. Hombres serán ajusticiados por sus mismos hombres. Dictadores vencidos por sus mismos partidarios. Entre ellos se asesinarán. Los mundos cercanos enviarán sus naves y harán llegar sus mensajes. Serán escuchados más no comprendidos. Viaja a la Tierra un planeta que puede desviar y hasta cambiar con un choque en el extremo sur de la Tierra allá por el 75 y será diluvio. Roma en desdichas, cae en desastres la ciudad local. Hermetismo en el barrio de Nápoles. Desorientación en el Vaticano. La iglesia se hunde, el papa saldrá, se popularizará pero tarde será. Las reformas asustarán a los católicos. Los curas jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio. Nueva iglesia. Nuevas formas. Conciliábulos en luchas. El mañana será el regreso a las catacumbas. En el final de la prueba la mujer llegará a mostrarse en disfraces ridículos y modales absurdos. Imposibles al hombre, el que en astíos escapará de ella. El día de San Malaquías es casi en el día. Si la careta del mundo cayera. El mundo vería al justo. Atracción será América. Después del Guerra Europea. Evidentes sobre el mundo hablarán del final de finales y de Cristo Rey. La canción del mandarín será escuchada con agrado y será cantada por los países latinos. Caos. La palabra celeste llegará a una aldea de España y se le escuchará. La España de orden llega a luego del castigo a temer a Dios. La llamarada se acerca, el astronauta sabrá del castigo de Dios. El astronauta no halló al Señor en las alturas y las alturas caerán sobre él para revelarle el alto. La mujer astronauta será realidad y sabrá de realidades que vio en la Tierra y las halló en los cielos, después de la prueba. Si la careta del perenne carnaval humano cayera, se vería llanto, tristeza y hasta desesperación. Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad. Se terminaría la reyerta diaria, el encono preconcebido. Las dilemas por odio de clases, y hasta verían a Dios. Si la careta del perenne carnaval humano cayera. El mundo sería mundo en consolación. Porque si ello sucediera. Rodaría el mal que les disfraza y tiraniza. El mal que les enseguece y marca, el mal que les hunde y divierte. El mal que les llevará a la condenación. Si la careta cayera verían al justo en salvación, y sabrían. Hacia la muerte irá el mundo desde el 6, 6, por no haber conocido al hermano vegetal, ni mineral, ni al pensante del profundo mar, ni al pensante de la profunda tierra, ni al viajero interplanetario que anunciará el caos. Los amarillos estudian nuevas teorías de combate para el 75, secretas armas guardarán. Hasta la hora del grito. Invasión. Se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores dominarán más serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Tres guerras Mundo. Habéis penetrado el callejón sin salida. Habéis penetrado al ignoto del oscuro caos. Llegarás a estrellarte en la roca viva del fracaso. En la rigidez del castigo. En la oscuridad de tu creada y nueva manera de vida. De tu transformación de existencia sin Dios. De tu imperio impúdico. De tu físico trastocado. De tu decir imperioso, de tu hipocresía enarbolada. Y por sobre todo, de tu insensatez cumbre. Mundo. Reflexiona. Aún un tiempo tienes. Pues retrocede el camino que hicisteis sin Dios, retrocede y le hallarás. Él aguarda el día. El mundo se tornará antojadizo ante la careta astronauta. Se inclinarán y la reverencia será. El hombre pájaro será admirado. Pero ésta siguiera desaparecerá cuando el trueno de la guerra asole las comarcas del mundo. Caminante. Llega a la transformación del mundo ordenada por Dios. Vano será el gritar de los rebeldes y el protestar de los jóvenes imberbes. El decir ambulatorio de la mujer liberada y de los religiosos con sus teorías inconclusas. Llega a la hora del trueno en el trueno. La hora de la orden magna en la nueva orden. Una civilización destrozada no debe proseguir. Ha dicho el alto. Una civilización decadente debe terminar. Llega el cambio. Es el grito de triunfo del mundo en Babel. Llega a la transformación del mundo es la voz ordenante de Dios. Es la voz convincente de los que vieron. Es la voz del tiempo que dice del tiempo en el tiempo a llegar. Es la voz que prevalecerá a la explosión. Es la voz que derrumbará a Babel. Llega a Om. Cambio de cambios. Gritan millones de voces en el mundo. Es que acaso traerán a los peces para habitar la tierra, y a los hombres les llevarán a las aguas. Caminante. Si los que gritan de cambios e intentaron e intentan cambiar los sexos, nada lograron ni lograrán. Si hablaron y hablan de pobreza y miseria para ser humildes hermanos del prójimo al que vituperan y explotan, embaucando niños, y con ello engrosan sus faltriqueras, mal podrán cambiar el ritmo de la tierra ordenado y guiado por Dios. El cambio será así, en ellos, y será cambio definitivo, serán en el castigo, los que no vieron la cercanía de la explosión. Y serán en la nueva civilización los que vieron. Llega Om. Om. El campanero y las campanas de Israel enseñarán en su hora. La traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó. Mas aún no es la realidad de su realidad. Será en la hora once. La verdad de verdades será dicha en templos, playas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará porque será ya en la muerte sin muerte. Mas muerto. Latinoamérica, presto se arrancará la capucha del no ver y verá. La iglesia regresa al desierto. Cuando la sombra caiga sobre el hombre que no supo será el justo. El mundo en locura, en prueba, en castigo, redención. Llega a la etapa del caos. El desprendimiento total de las costumbres austeras dará al sumo sacerdote y al humano ser la pauta del advenimiento del falso Cristo, su llegada es ya entregada a los días nuestros. No lloréis por ello, justificate en el silencio de tu dolor perene. El niño nuevo enseñará al adulto. El adulto escuchará, porque llegado será el fuego, y la hora de la procreación superior, y el instante on. La visión corta de los poderes mundiales serán nubladas sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura. Caos. La guerra de los tres, lanzará iras en desencuentos, verán sin ver, obrarán sin bien obrar. Serán en destrozo, del fin. El niño nuevo, dejará de ser muñeco para integrar a la responsabilidad de la hora once. El niño nuevo será además joven y hombre en madurez. Las derechas y las izquierdas se unirán en el mundo. El mundo se dividirá en dos únicas ideas de lucha. Humanos en la desesperación, llega OM. Llega ya la guerra. Presto viene la verdad, de lo real y de lo irreal. Se sabrá entonces que ambas verdades, fueron siempre una, y esa será la revelación del principio. Los reyes daránse al común y si el comunismo se dará a los reyes. Caerán las testas. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad. Será en OM. El cantar de los ríos cesará para entregar lodo. El decir de los arroyos cesará para entregar limo. La vida del hombre cesará para entregar podredumbre. El mundo cesará para entregar muerte. Hambre, guerra, temblores, agua, peste, temores, miseria, Rusia. En la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro. Hambre. Pobreza mundial. Mendigos sobre el mundo pupularán al final de finales. Las almas vagarán en el noventa y nueve. La semana final del noventa y nueve será del bien. Dios dirá en el seis, seis. Verdades de apuño. Los niños serán evitados por el hambre futuro en su nacer. No debe ser. El niño debe nacer, Dios lo ordena y manda. El destino no debe ser controlado por el hombre. El destino no debe ser controlado por el hombre. Neuralgia al mundial, seis, seis será el principio del fin. Tentación, vicio y muerte. Virtud. No se verá el seis, seis. Principio del mal en el seis, seis. Llega el niño nuevo de la hora once. Llegará ya en el instante fuego. Él enseñará. La muerte ha pasado por Europa y volverá y volverá. La visión corta en ceguera y los poderes serán sumidos en oscuridad sin fin. Llegará entonces, la nueva visión. Oriente sangra. Su sangre sangrará a Occidente. Será en el fuego. Ya el ruido ensordece al hombre, al mundo que cae. Ya el frío le congela. Ya el humo le asfixia. Ya la niebla le confunde. Llega el fuego. La cibernetización. Será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora once. Caen las testas coronadas junto a las que ambicionaron coronarse. Caen en el lodo y en lodadas dañarán, hasta el cambio del cambio. El anticristo. Llega, 1971 en mar de peleas y reinará. La procreación disminuirá por la implantación de la mujer hombre y del hombre mujer. Estos serán vare del mundo final. Las guerras, guerrillas, asesinatos. Muertes por suicidio en masa y por terror a lo que vendrá. Aliviará al mundo de la procreación ensobrante. Las religiones se espantarán y llorarán perseguidas. La guerra. Y aquel hogar se cayó y aquella civilización se terminó se dirá en el 6-6. Sin ver que el caos se allega. El hermano invisible le anunciará. Los glaciares lo dirán. El alga lo gritará. El insecto intelecto lo mostrará y los astrales lo repetirán. Llega Krupp. El que tenga oídos que escuche. Guerra llega al mundo. Traerá la hecatombe a la humanidad. Caerán cabezas. Morirán glorias y al final cambios de ideas. Costumbres. Y el arribo comunista. Viene la tiniebla del dragón que pareció dormido. Viene el terror del oso que fingió amor y hermandad. Viene el demócrata humilde que no lo fue nunca. Y viene con él la pobreza. El sin albergue y con ellos todas las explosiones de la disgregación. Viene la oscuridad y luego. La luz del sud y la cruz. Hombres medita. El mar avanzará, inundará en diluvio. Se derretirán los cascos polares. El eje de la tierra regresará y el ecuador será polos. El mar será sangre. Final de finales. Lucas. Reinará el crimen y la muerte. El humano ser, al final de finales. Comenzará el andar del mundo sobre la cuerda. Comenzará el occidente su equilibrio. Comenzará oriente el suyo. Y cuando la verdad de los hechos se acaecer brillen. Cuando la verdad de los caminos lleguen a la cuerda. La cuerda se resentirá. El andar se resentirá y los resentimientos notorios darán al trastolos con sabidos tratos. Descubriéndose entonces la situación. Om. Será, y será tarde. Impotencia nerviosa en el mundo será. Virtudes ocultas tras la careta de la hora. Virtudes en bien se hallan aguardando en Om. Ellas. Las verdades ocultas saben del mal en el mal que se allega. Y saben de la perfidia envidiosa que domina a la humanidad. En danza la chiva de salvajes. El negro sabe que su danza invocadora atrae a sus dioses. Mas ignora que también llegan los inferiores espíritus del mal. Los que hacen de ellos fanáticos. Ciegos. Con cuspicentes sin freno. Y alcohólicos empedenidos. Los que así destrozados, danzan y danzan hasta su final en condenación. Virtudes ocultas aguardan en el final de la era negra del blanco. En su danza maléfica. En su hora de cambio. Ellos como los negros caerán más. Llega Om. La guerra tomará un cariz comunista y arrasará Europa y América. Caminante. El claso positivismo que habita y reina sobre el mundo. Observando va el acercamiento del intuitivo ser, que se desenmascará y se le desalojará. Entonces el mundo sabrá la verdad de lo real y de lo irreal. Que siendo hasta entonces será con toda naturalidad real. Porque el hombre comprenderá al fin que ambas cosas fueron siempre una misma cosa. Y esa misma cosa será la revelación total del universo en su verdad espiritual. El degradante positivismo rodará en la hora once. Amarillos. Amarillos sobre el mundo en invasión de paz. Amarillos con lección de entendimiento. Amarillos en relaciones científicas. Amarillos, en determinaciones obedientes y mandantes. Luego, amarillos en el grito. Y cuando el grito sea, amarillos enseñarán a Lom. Y en América será. Y será. La verdad está ciega. Si tenéis ojos mirad la verdad se acerca. Observad ya a la higuera ha dado sus frutos. Escuchad. Vendrán días a siagos. El mar levantará sus olas. El dilema será la paz en paz de Dios. Cristo será sin serlo. El oído lo sentirá. Oro matado por Rusia y mar tomado por Rusia y Alemania sacada por Rusia. Cae el oro y la humanidad será salvada. Era demoníaca será la era de la hora. Hora de paz llegará a esta para demostrar la existencia de Cristo. Egipto dirá. Comunista la iglesia será mártir. Cabalgan dos ideas sobre el mundo. Llegan ya, y harán estragos. Las ideas de sus dirigentes las matará. El caos traerá la reacción. Los dirigentes todos morirán ajusticiados. Dios castigará y Dios premiará. Penitentes serán los que lanzaron las tres ideas que mataron el bien en la tierra. Ellos rodarán en la oscuridad por los siglos abrazados en la sangre que hicieron derramar y ensordecidos por lamentaciones sin fin. En el final del tiempo tiempo. El ateísmo se impondrá sobre el hombre en su triunfo material. El bien será alejado. La holganza correrá con el hambre. El hambre correrá con el crimen. El crimen correrá con la mentira y la mentira portará la guerra de naciones. El humo ateo entonces será sumido en el humo de la oscuridad. Y rodará al confín del sin final. El evangelio salvará el caos. Llega a la era penúltima. Caminante, el amigo hermano, a quien dice. Menester es en la hora que corre, hablar de Cristo y de su regreso. Menester es hacer ver que Dios es el movimiento de todo el movimiento vital. De todo hecho. De todo presente y de todo a suceder. Hacer saber que si el trastoque del mundo se agranda y presto será explosión. Él lo permite para juzgar a la humanidad en su justo valor y salvar al justo que ora. Él permitirá el desastre para castigar al que le negó y vituperó. Llegada es la hora máxima del principio del castigo. Llega el fuego. Llega el agua. Llega la oscuridad. Será el caos. Un tiempo queda. Ora. La juventud de la séptima década imitará al Cristo. Dejará crecer sus barbas y cabellos, vestirá túnica blanca, hablará del regreso de Jesús y llagará sus plantas en andanzas de fatiga. Ellos no serán escuchados, mas lo serán luego del caer del materialismo rudo, luego del gran humo. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas. Unificación de la babel mundana en la cruz orlada. El mundo sin cabeza. Sin rumbo. Sin derecha. Pero con una izquierda árida verá un signo, y una voz escuchará. Surge el amor y arrebata a la insidia su reinado banal, inútil será que la derrotada causa intente reconquistar su cetro de maldad, inútil será, porque el amor será. ¿Qué sucede en el mundo afantochado? Los títeres se les ve, mas no se les distingue en su sexo. ¿Por qué son así sus hilos manejados ante el asombro de la civilización que fue y no se fue? ¿Por qué se olvidó a Dios? Y Dios les permite hasta el OM. ¿Por qué? Ora. Humanidad en caos. El mensajero divino se acerca al mundo. El rey de Israel llegará a libertar al oriente que fue de él, y que fue suyo, será de él. El mensajero del Señor Dios, regresa a imponer paz, a imponer verdades, a curar el llanto, a perdonar al arrepentido, a guiar al niño, a curar al enfermo, a apoyar al anciano y a castigar al malvado, al soberbio, al asesino, al concupiscente sin freno, al ladrón, al que no supo amar, al que no entregó. Caridad, al ególatra, y al que le negó y niega. Hay de ellos por millares y castigados serán por los siglos. Ora de humanidad es cerca la hora once. Y cerca es OM. Las cabezas caerán y la bestia se desatará sobre el mundo no habrá rincón que no lastime. Rapsodia de nuevo tango será en la Argentina cuando el caer del 6-6 comienza. Luego regresará en literatura y el país no será. Luego regresará con su acorde y el país será en triunfo. El mundo caerá en una herencia de ideas en conjunción para el 6-6. Principio del fin de final es después de la grande guerra. Satanismo o herencias de ideas y maneras se preguntarán los hombres. El hambre será con el dedo amarillo, pardo y negro, que destrozará continentes. El exterminador colérico surgirá y la explosión de mil explosiones ensordecerá y el sol caerá. Comienza el 6-6. Atiende y comprende si la ráfaga candente del pozo incendiado por nucleares luchas llevó y elevó tu poderío pestilente hasta los umbrales mismos de la sagrada cúspide. Saber debes que desde sus alturas de severas colinas, su respetado sitial persiste. Su voz habla y condena. Por lo tanto, nada eres tú. En esta noche final. Temed al señor. Temed y honradle. Porque venida es ya la hora de su juicio. Aún resta un tiempo. Comprende. Degollada pendiente total en Francia 6-6. Microbios nuevos saldrán a la palestra juntos con insectos nuevos. Surgirán animales antediluvianos, que duemieron en los cielos que cayeron en deshielo. El año 2000 será de nuevo de ellos. El hombre será para entonces de enormes cerebros más sin cerebros. La realidad asustará, porque ellas serán las intelectas. El hombre escapará. Blenorragia. Enfermedades regresarán en el 6-6 y harán estragos. Época del 6-6-6. Llega a la era de la contradicción. El mundo en seducción del mal caerá. La intuición no será ya, y el hombre conocerá la tribulación. El hombre soberbio e hipócrita que destrozó el sendero. Mató al hermano. Relajó el sexo. Envileció al menor y corrió anhelante tras el oro. El hombre que abandonó el amor. Misería asolará y dará al hombre languidecer de dolor y hambre desesperada. Animales serán desgarrados y mujeres serán desesperadas con náuseas de parto. Tríptico de armas suaves en la Argentina pero no será hasta que deje de ser suaves. Luego será. Es 6-6. La restauración francesa será hecha por un mandón militar y éste le dejará caer en el comunismo rojo. España será la lazo de amor con Argentina. En sus tierras ambas se verá a la virgen. Y la fe será en ellas en su hora. Armas nuevas. Temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas. Sexos en nuevos estados. Música nueva. Drogas nuevas y temperamentos demoníacos en el 6-6. La patinadora Francia verá rojo. El 14 de julio en Francia un día será comunista. El último día. Caminante tú que llegas. Atended y entended. El tiempo está cerca. El que daña. Daña aún. El que sucio está prosiga en lo sucio. El justo justifíquese más y más. Y el santo doblemente lo haga. El día del señor llega. Él vendrá como un ladrón por la noche. Él sorprenderá a cada uno en su vital estado. Dichoso aquel que en esta hora última guarda bien sus vestidos para no andar desnudos mostrando sus vergüenzas. Cuando en la Tour Eiffel en París, se levante la bandera roja. Europa será comunista. El hambre les buscará. Francia enseguese al mundo con una rara postura que no será. Mártires serán los ministros de la iglesia. Meditad argentinos. Llega ya la era de las heras. La gran prueba comenzará el 6-6. Meditad, observad y veréis. Argentina creará el comunismo cristiano. La altivez de la iglesia será de controversia. El dogma será falseado en sus tres puntos. El pastor llorará, más nada logrará. Francia la liberal será degollada y entregada. El guerrear en oriente sin descanso dará la pauta del final de finales el 6-6. El 6-6 el hombre se mirará en el espejo del final y querrá morir más no podrá. La explosión llega a las antillas. Y La humanidad encierra odio en su interior, la que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse. Razas. Frente a razas, ideas frente a ideas políticas. Religiones frente a religiones. Clases frente a clases. Llega a la explosión. Llega a la desolación. Llega a la primera muerte que asustará y no frenará. Llega a OM. El bien será alejado por el constante reír del hombre ciego que no escuchó. La oscuridad en él será total, y rodará al infinito castigo, hora. Sordo mudo el mundo será en el 6-6, entonces en América Latina se levantará el caos que luego se extenderá al mundo que no escuchó. Sucumbirá la humanidad en luchas. Llegará ya el principio del fin. El hombre anulará su ser, la biología gritará que ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino y de esta manera con el uso de la glicerina sacada de las células, él comenzará a fabricar seres sin heredad, más si con vida de maneras desconocidas. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas clases animal y vegetal, el mineral se disgregará. Desde el 6-6 el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio. Y el estroncio hará en su vida su desastre, les anulará el cerebro. Les alterará el gene espermal, les matará el glóbulo rojo. Aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. La fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos cuestionarán lutros de poder en tal sentido. El 6-6-6 llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares de rayos misteriosos invisibles y paralizadores. De microbios nuevos. De centrífugos electrónicos. De cometas artificiales con... En el final de los tiempos, el hombre vivirá el vértigo de una civilización desatada en puerilidades que le arrastran a la destrucción. El nada verá. Despreciará a todo lo que la ciencia investigue. Demuestre la técnica. Hable el estudioso. El artista inspirado y hasta el monástico meditativo y humilde. Observador del alto. Que asegurará saber y comprender el advenimiento del cambio. Porque el cambio en la Tierra. Ya es. Ausencia o distracción. Será causa en la Argentina en el 6-6 de grandes conmociones. En donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques cruentos. Pero serán una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la Argentina purificada será en el final de finales la samaritana de la Tierra. Oscuridad total. Después del caos del Caribe un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sud. Cambios totales en el eje terráqueo. Pero el sud será siempre sud. La Virgen llegará a la Argentina en el caos. Destrozada la humanidad se unificará en abrazo de hermanos, las razas se confundirán. Caerá con el oro maldito. Oriente se levantará para el 6-5 después el caos. Llega, nuevo orden. La iglesia será dividida en dos grupos. Los que esperan a Cristo. Y los que no. El llanto de los llantos no será llanto hasta el grito. El tiempo marca el final de los tiempos. Oro ruso debe irse a los países interiores. Argentina hará la luz y los amigos de ella serán alcanzados. Alemania irá a la ramificación altamente ordenada y será privilegio el que ella se sirva de los aliados. Verán a los aliados darse el mejor oro y el alimento soñado. Rojos y azules se abrazarán en la última hora. La paz llega ya. Alemanes escuchad. La noche es ya en la noche. Ella cerró su resplandor postrero, con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra. Roncan los cráteres. Derrúmbanse las montañas. Los mares avanzan. Los bosques son llamas. Las sierras pedruscos. Los vientos ciclones, sobre la partida tierra. Y el grito es grito, en el eco de etos. El hielo es hielo. Las aguas, aguas. Caos. Que de nuevo se lee 7. Que de nuevo se comenta. Se advierte. Ya el diapasona ha entregado la verdad del buen sonido. Y el sonido en su sonar que fue siempre armónico. Mas fue aplatado por la armonía eufórica de los nuevos, en sus genialidades creadas al correr por la nueva avenida de... Ya el sonido en su sonar. Hoy comenzó el regreso a su verdad de buen sonido. Comenzó el cambio del cambio. Entended, comprended. Aprended y seréis. Nacer, vivir, morir, será palabra vana en el caos. Una nueva educación llegará para el niño nuevo. Ella será superior, porque el niño nuevo. Sabrá desde el nacer. El espacio trae un planeta que chocará es. Argentina sabrá de la voz del justo. Le comprenderá en su verdad. Porque tuvo siempre amor. Arrojados del paraíso serán de nuevo Adán y Eva. Será recluida la humanidad por pavor en el final. Poseído del mal. Locura en el hombre del final. Ante el caos. La iglesia y el hombre tratarán de hallarse en amor. El amor al prójimo será voz de orden y ruego. Más. No será. Será en el 2002. Egipto dará la pauta. Ruidos de tambores ensordecerán las masas. Jesús regresará y la luz será dada. Cae el dictador del mundo y con él la moda máxima sobrellevarán las masas el dolor del hambre y el frío. Lluvias de muertes y de clamores. Llevarán al hombre al espanto. Israel regresa. Las ideas caerán sobre América. Luz del futuro para las dos ideas. Unión feliz. Argentina verá el reinado de la careta. Soldatos mariles con las dos ideas. El mundo se dividirá en dos. Izquierda y derecha. Una tercera postura será en abrazo se dirá. Pero el abrazo será de castigo. El uno por ambición. El otro por traidor. Rusia avanzará. China será tras él. Abrazo de extremos. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las aguas avancen con fuerza de ira. Cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando la intriga levante la masa. Cuando el ladrón corra en las calles sin ser aprehendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Llegará con el seis en el seis. Llegarán en mayo. Las ideas se igualarán. La hora del cambio ya es. El hombre, muy a la ligera. Lo admite, tanto como para no quedar rezagado ante el semejante. El que a su vez hará exactamente lo mismo. Para no confesar su tácita incredulidad. Y su incapacidad nula. Las dos dictaduras con sus distintos puntos de mira. No observarán las semejanzas y la igualdad en ellas. La muerte. Sobre la humanidad materialista se levantará la muerte, las pestes y los cataclismos. Año 65. La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final. Quien supo de Dios en Oriente. Sabrá de Dios en el día del llanto. Y sabrá en el llanto. Que ese su llanto le otorgará salvación. Será paz. Almas en la oscuridad. Roma hablará al mundo. Cuando Roma fue desoída en el mandato. El mundo en parte no escuchó, mas escuchará con América. El caos llega. Salvaos. Las Antillas serán cubiertas de guerras. Luego el caos las hará trizas. Ciencia. Despierta y madura tu conocimiento joven. Los viejos siglos exigen profundizar. No polemizar. Exigen ver y no negar. El profesor viejo es terquera. El profesor joven timoratida y ceguera por falta de dedicación paciente. Y fe en sí mismo. El joven que se acerca es promesa y será. Hombre que vais por el mundo. Atended y entended. El tiempo de la confusión es ya en ustedes. Aún resta tiempo. Comprende. Observad. Entended. Ya la gente cayó en la imitación pueril. En el vulgar inicuo. En la jactancia banal. En la ignorada desvergüenza. Desubicada corre tras el oro. Por el robará. Basta. El oro en castigo. Caerá. Viaja la leyenda del joven mandarín. Que un día de sol tomó su corcel y partió hacia la región del premio. Él llegó. Tomó una pluma del ganso verde y regresó. Él con aquella pluma observó el decir y el espectáculo del redor y escribió. Escribió no su decir. Mas si el decir del celeste decir. Y le entregó al enviado para su propalación. Aquel decir fue lluvia en el plantío sediento. Y el mandarín cayó. En el decir. Porque el decir fue íntegramente dicho. Y él se entregó a Om. El gran millonario yanqui dejará de ser. El deseo incontrolado del poder. Perderá al mundo. Ya llegan los amarillos. Cuando la serpiente sea atada. La iglesia sentirá flaquear su base. El cambio comenzó ayer. Lo dice el niño nuevo, con su realidad de vida. El niño de la hora observa. Deduce. Busca. Consulta. Estudia. Quiere saber por boca de sus padres y de sus mayores. Los que nadan podrán aclararle por hallarse en confusión. El niño nuevo asegura con cierta eficiencia y seguridad de espíritu. Sin temor a ser juzgado. La existencia de millones de mundos habitados, de la creación del universo. La verdad de Dios y la realidad del OVNI. Humano señor de la hora, hora. Prepárate, es ya el instante. Se anuncia la estrella. Lo dice la flor. Ya la ansiada palabra la reparte el sol. La traslada el pájaro. La porta a la nube. La lleva la ola. La entrega a la voz. La alcanza el templario. La serena loma. El rosado ámbito. El blanco tribal. Los montes de fuego. Las tierras partidas. Las piedras que hablaron. El hombre de edad. La palabra. Palabra la repite el viento en la playa en fiestas. Paz. Paz. Anómalos sexuales. 6-6. En América del Sur. La Argentina luchará su libertad. Por la libertad de las libertades. La libertad de Dios. Pax. Cordura gritará la iglesia porque somos en el grito. Llegó el aturdimiento del lujo desmedido el que será frustración de vida. Será final. Vencida tierra argentina. Vencida por el hombre ciego. Aguas. Pestes. Terremotos. Luchas le asolarán. Ambición del hombre. Explotación del hombre por el hombre. Guarniciones armadas gritarán ocultas. Más saldrán al encuentro del caos. Pekín. Tokio. Habana. Rusia. Norteamérica. Dilemas de enfrentamientos. Cantos de enfrentamientos. Sombra. Oscuridad. Sordera. Un hombre gritará. No se escuchará. Una mujer gritará. No se le escuchará. Más de un repente aparecerá un militar y será. Cuba. Ideal de turistas. Será alcanzada en descalabros. Será del oso y el oso sobre su cabeza permanecerá por cinco tiempos. Luego. Un cúmulo de sorpresas le sorprenderá. Habrá sangre, sangre y fuego. Fuego y muerte, y luego nada. Los padres del niño nuevo. Respetarán sus manifestaciones asombrantes de joven y hombre. Si tal no lo hicieran serán ellos responsables de la muerte moral del niño salvador. El alto les ajusticiará. El cerebro mecánico rige y regirá hasta el hambre. Y hasta el caer del oro. Hasta el caer del hombre luego destrozado será por el hombre en resurrección. La pastora iglesia será en prueba grande. Londres. La isla se hunde. El poderío inglés será tocado en su más íntima cuerda. El comunist llega a ellos. Los evangelios darán la luz y la verdad llegará. El hombre deshermanado matará ciego hasta el día de la voz. El monstruo del espanto escapará ante la voz. Clase única mundial será el grito social, en el día de la voz. El niño nuevo habla del hombre interplanetario, del hombre materia y del hombre antimateria, del robot, de la nave voladora y de la misión de los seres astrales. Seres superiores misioneros de Dios. De Dios el creador, el que en constante ayuda acude al hombre que le ignora, que le olvida y hasta de aquel que pregonando va el disconformismo de la hora actual. Y la no existencia de otros mundos en gracia. El niño nuevo, es verdad. El joven nuevo, realidad de la hora, el que se abandona por ignorar y temer el mañana que le espera, el que proclama poseer sabiduría y se entrega a desnaturalizar todo, incluso su físico y a emitir canciones tal vez sin conceptos. Ese joven habla de mundos habitados, de seres en ellos con superior cultura, mas lo hace por exotismo y sin interés alguno. El joven nuevo busca en la búsqueda de un Dios imaginado por él, dentro del absurdo, dentro de onnubiladas conjeturas que no siente, mas impacta. Vive el joven nuevo en rebeldía, no verdad. Ya el retumbe de los siete truenos. Ya el humo de los siete humos. Ya el grito de los siete gritos. Ya el llorar de los siete llantos. Llegará la hora de las horas, y en su oscuridad, recibirá el choque del gran planeta. Trastocará así la tierra. Todo caerá. La deducción del niño nuevo será de sabio porque será en la sapiencia. Maraná ata. Cristo. Evangelio. Segundo diluvio. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego. Paz y amor, emblema del trabajo y el amor a Dios. Paz es amor. Amor es paz. 2002. Cuando el mundo haya perdido su centro. El mundo hallará su centro. Verdad. Cristo. Terminada la grande prueba del caos en el caos. El mundo conocerá el amor en caridad y amor. Cristo será en él. Y la paz será. Será en el 2002. Iglesia nueva. Conciliar. Música nueva. Negra. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas, y las cosas allí se preparan para invadir. Llega el caos se dijo ayer y hoy llega el caos y llega Sion. La nueva fe será pregonada al final de los tiempos pero en diferentes formas. No habrá por ello confusión. Dios será. Arrepentimiento final en el final. Un ángel blanco portando la rubia espiga de la eterna paz bajará a la castigada tierra en el final de finales y dirá. Feliz de aquel que empobreció en dineros. Feliz de aquel que todo lo tuvo y dejó de tenerlo. Feliz aquel que no conoció el trabajo y lo abrazó luego para subsistir. Feliz del que fue servido y debe servir, porque de él será el mañana del reino. Porque de él será el premio de los premios. Porque de él será la diestra del Señor y lo será así. En la hora rubia de la eterna paz. La playa del Urco en el Plata dará la nueva luz, y el mundo lo observará. Hacia el más allá irá el justo. Crisol de razas. Argentina. Cristo Rex. Nuevas corrientes de sangre feliz. El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático de laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos, en reserva, y a los intelectuales. El hombre bullius, no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. El año 2000 luego del cataclismo conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano sin pecado original. Caos. Seres alados viajan a los mundos, mensajeros son de Dios. Naves tripuladas desde planetas alejados bajan. Mensajeros son de Dios. Pájaros luminosos se acercan a los mundos en brumas. Mensajeros son de Dios. Ellos portan el mandato superior a los mundos habitados por seres opacos que miran. Atención debe prestárseles. El altiplano encierra verdades que saldrán a la luz en el final de los tiempos. Cuando los meridianos regresen. Allí se oculta la raza gigante. Las ideas en trabasón. Enredarán las ideas hasta la destrabasón. Será en la hora doce. Argentina. Aprestaros. El día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad a la ofensa. Besad al que lloró. Atended al que sufre. Si tal hicieran, presto, presto seréis en la hora azul. En la hora del sol. Ya Cristo llega. El altiplano será respetado y perplejo. Mirará el caos pero la peste y las deformaciones atómicas allí producidas harán un lugar creíble pero increíble. Estudios mundiales, pero el mundo nada podrá ofrecer. Habrá oscurecido. Tres tiempos, más un tiempo después la luz. El hombre superior, consciente de la hora en la hora doce, predicará al niño que llega y el niño dirá con él. Es ya Jesús. Iglesia renovada. En la argentada paz el hombre hablará de Dios en las calles como al final de los tiempos, porque será en ellas regresado el pez y porque será en ellos la paloma de la palabra santa. Serán en la dimensión del divino ser. El pez surgirá triunfante en el 2002. Llega a la masacre, llega el renacer, llega a la fe. Nueva luz. Llegará el día en que las razas serán unidas en abrazos de paz y triunfo. El dolor entrará. Habrá muerte y el falso Cristo será castigado en su justo castigo, entonces será entonado el bien en el bien de bienes. Ya la hora doce es. Es en el cambio del cambio. Cambio. En el premio de los siete premios. En el final del final de finales. En el principio del principio, en principio. Porque, llegará el canto en luz. Porque llegarán los justos. Porque llegará el sol. Porque llegará el amor. Porque llegará. Jesús. Y todos verán a Cristo Jesús. Mariposas nuevas en el altiplano serán traídas por venusinos. El apocalipsis, llega el último sello. El justo dirá. La justicia es en los justos y los justos tornarán en las aguas. Nuevos cantares porque llegado será a ellos el sol. El niño nuevo, tomará conciencia al nacer, del mundo en su hora. Porque sabrá desde el día de su concepción, y porque traerá certeza de su deber misionero. Enseñar. Oh, qué espanto. Jamás viose lo que veréis. Muertos vivos y vivos muertos en común vivir. Naves voladoras del cosmos llegarán a la Tierra trayendo música y voz astral. Acercarán sus conciertos y consejos a satélites artificiales y vagos, será la década séptima. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios. Ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón. Entonces el mundo Tierra en el sacudimiento dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sud hoy llamado en el Alto Luna. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado, y de nuevo otra luna que brillará más. La Amnis. El bien cae y el bien dará el bien. Primavera será otoño. Después del caos. La ciencia ante su incapacidad, ante el misterio que le tiene y no ve, no reflexiona, que si nada ve, no debe negar como lo hace, todo lo inexplicable, lo ilógico, lo que según ella no puede ser, porque ella tiene en sus manos la verdad. La ciencia petulante dice, esto es, o esto no es. Ella es inapelable. Y a todo interrogante sonríe en pifías, convirtiéndose en inquisidora permanente, en tanto el mundo avanza en sucesos que ella tilda de insólitas locuras propias de ignorantes o alcoholizados. La ciencia sabrá un día, que todo es natural y es verdad en el camino de la realidad y la irrealidad, tangible a muchos, que saben que todos somos parte de algo que si bien no se palpa, existe. La ciencia sabrá un día y será en la hora doce. La tuna pinchosa del altiplano hablará del momento a llegar y alzará el espíritu en nueva colonia de paz. El demonio será al fin encadenado. El mundo así descansará de la enorme matanza. Indios verán a Dios y hablarán. Aves de alejados planetas traerán a la Tierra en el final de finales la enseñanza de una diferente civilidad. Ellas predicarán y entregarán una nueva tónica de fe al mundo, proporcionando el desarrollo telepático. El hombre será entonces en la cuarta dimensión. La masacre terminará con la abasón de las ideologías y llegará el hombre nuevo. El cambio comenzó en la hora diez. Mas será el cambio en el cambio del cambio, en la hora doce. Será en el principio, será Jesús. Llega a la civilización nueva. Jardines maltrechos, ruidos malditos, gentes aisladas, desastres, amigos peleados, sangre entre hermanos, lamentos, ideas truncas, matrimonios desvinculados y amoríos y amoríos de consortes unidos en la verdad, sangre y martirio. Salomón dará sus partes de nuevo al mundo de forma antagónica. Rabias de personas al clero. Perdido. Nada habrá que le salve. Muerte de incendiados. Maranata Dios vuelve a su hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos juntos. Orad que la voz de Cristo os iluminará. Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre, enseñará. Y la humanidad se levantará para ver a Jesús. La rugiente llama avanza. Va hacia el final de finales. Marcha segura con la altivez de culebra sobre las malezas congeladas. La nada hace semundos en la nada. El hombre ime el hombre llora. Se desgaja. Fenómenos inexplicables acaecerán en la atmósfera y la tierra en el final de finales. La ciencia se encontrará corta y pequeña. Ante ellos callará. El hombre más dúctil comprenderá que es llegado el grande instante de la advertencia, pero aguardará en confianza. Voces de orantes gritarán. Es ya el cataclismo. Llega ya el fuego de los cien fuegos. Ora. Fuego en el fuego rojo. Rojo en el rojo rojo. Fuego en el instante fuego. Fuego rojo, rojo fuego. Llegará un día en que en la tierra se encuentre un punto de reacción y paz perene. Tolerancia. Dirá el niño nuevo, al mundo. Entendimiento y amor agregará. Y el mundo caduco escuchante. Obediencia. Ángel en la Argentina. La Argentina conocerá un ángel de paz. El niño nuevo dirá. Padres míos yo soy en ustedes y ustedes en mí. Para llevar renovación al mundo caduco. Y el mundo en la hora doce será. Argentina en amor, será amor para el que lloró, será abrazo para el que cayó en el rodar del cielo. Argentina. Samaritana del mundo. Paz es amor. Amor es paz. 2002, llega ya el reino. Clarinadas estrepitosas correrán el ámbito sideral. El ángel del perene bien bajará del cénit sobre la tierra de la nueva florescencia y ordenará. Desciendan los mares, cesen los vientos. Terminen los fuegos, acabe la muerte. Y con el brillar del del. Sol en soles el mar descenderá. El viento cesará. El fuego apagará, y la muerte callará. Brotarán entonces los campos. El pájaro regresará a la rama. El hombre feliz tornará al canto. Y la muerte, en la muerte será. En su santo deber. Es el reino en vosotros, agredará el ángel, y en la breña de tierra santa un labio puro exclamará. Amor. Seres de otro planeta sobre la tierra. La mano de los tres dedos visionarios portará al mundo su nuevo punto puerto. Sobre la atmósfera corregida y alejada. El cambio de clima será completo. No habrá ni frío ni calores. Primavera sin fin. El ángel vengador matará a la bestia atándola por mil años. Humanidad ciega, que corres detrás del cascabel vacío. Ya el pavor del grande pavor es sobre la inerte tierra. Los que no vieron sucumbirán. Los que vieron llorarán. Fin de finales. Victoría total del hombre sobre el mal en el 2002. El último Papa Pedro, cierre del papado reinará sin mente sobre el nuevo ministro de Dios. Cristo mundo se dirá y será Cristo en el mundo. Él vendrá en él desde el cataclismo final. El mar será aquietado y en el nuevo mapa geográfico se verá al Sahara Azul como el Pacífico en Vergel. La luna habrá opacado ante el sol ya iluminando a la nueva luna la Amnis. Argento será sacudida en terremotos, pestes, fuego, inundaciones y packs. Fin. La humanidad en desdoblamiento será. En el 2002 cuatro ángeles azules, con aspectos de aceros vivientes, bajarán a la tierra. Anunciando el júbilo en el amor verdad. Traerán. El nuevo de sí. El nuevo construir, el nuevo conocimiento y el nuevo querer. Será el comenzar de la nueva era. Y la nueva era será. Paz y amor. El 2000, será en el 2002. Hombre ciego. La hora de la hora ya fue dada y su retumbe en sorde será en el día del día a día. Llega presto la marejada lunar. Llega el desborde del aluvión de aluviones. Llega el fuego fuego, de los fuegos en el fin. Las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde lo alto diciendo. Van a vosotros ángeles de consuelo, portando el consuelo de consuelos. La palabra de la grande palabra. El sentido del gran sentido. El amor en el amor de amores. Oh, de nuevo el sol ya regresa, exclamará con temores la lombriz de la tierra tierra. Ya es el sol en el brillar del brillo. Ya es el sol en Dios. Dios. Dios es el Cristo en retorno. Es la paz, llega el 2002. Con el andar del 2000 la nueva tierra sabrá del prolongado existir del hombre nuevo. Este hablará sin gutural expresión, verá sin vista, pensará sin mente, sustentará sin boca. Será de superior aspecto y hermosa faz. Conocerá el traslado sin cuerpo y será dueño del único mirar. Tercer ojo. Cuarta dimensión. La era nueva observa que a lontananza se forma una civilización que fue en un ayer de milenios y que ella se apresta a llegar al mundo tierra. Luego del 2000. Ella será en amor, basada en talentosos hombres y madres mujeres. La creación del ser, fue ayer, hoy llega el nuevo ser. En la cinco hora de la hora lunar, llegará la espacial nave de Ares y dirá. Pasada la tribulación nuevamente llegará el sol, el pájaro celeste de pecho blanco y se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios. Llegará el constructor. Al mundo llega después del caos. El agua de la purificación. El agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz. El agua que entregará la exactitud de la fe. El agua que regalará la certeza de la esperanza. El agua que realizará el amor en caridad. El agua que llega con Jesús. El agua que llega con la cruz. Bebed la mundo. Roma será tuta in caos finale. Frío. Frío de fríos. Repiten en temblor las antípodas blanqueadas. La niebla es niebla de ausencias en la bruma de noches. Noches de espacios. Caos. Fas de fases. El urco llegará con su crisol de razas y dirá. La abierta pampa salvada será cuna del 2002. Llega el hombre del júbilo en el día de la voz. Naves interplanetarias vienen a la Tierra en Pax. Cristo en el amor de paz. Rey triunfante será en el 2002. Entonces todo habrá regresado al mundo en reconocido bien. La mujer será mujer. El hombre, hombre. El planeta Tierra será en verdores y la fatigada humanidad del pasado siglo regresará y observará feliz, porque la confirmación de Israel en Canaán habrá sido. El sol será en el sol. Últimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa. Sino maldito será el que cubra al mundo después del grande caos. El nuevo diluvio dejará un limo que será cuna de un nuevo mundo. El 6.6 dará esta palabra mas no será escuchada. El hombre superior llegará, no después del cambio del cambio, llegará en el cambio el que dirá. Jesús. El hombre del 2002 será cerebral, fortificará ciudades metalizadas. El oro no existirá, la lucha por la existencia no existirá. Será el hombre perfectamente organizado, habrán desaparecido los mandones puesto que la ambición, lujos, etc. no habrá ya. El amor al prójimo será verdad y el mundo vivirá en abrazos. Por mil años el mal será desterrado del mundo y en estos mil años la paz será en amor y los hombres conocerán y visitarán a sus hermanos planetarios. El cerebro del año 2002 será el que hoy impera en Vendus. Bajarán naves interplanetarias en conglomerado y ofrecerán equilibrios. El hombre superior tendrá dos personalidades, enérgica la una, en bonanza la otra. Ambas en Cristo. C. En la fe será en el 2002. La voz de Cristo se allega ya. Los hijos del norte antiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separará la América del sur de la central y norte. Después la luz será del sur. El día final llega. María Madre llevará a su pecho a los justos. El demonio caerá con los suyos al precipicio eterno. Mil años de paz vendrán al fin. El sublime ser será en el año 2002. El mundo cambiado, ostentará nuevas tierras, nuevos vérgeles, un solo idioma, un solo gobierno universal y un solo Dios, Cristo. Las tierras vírgenes que fueran hasta el cataclismo cosmópolis gigantes serán cultivadas con las nuevas cementeras aparecidas junto a los mares. El carcos y las mangarinas serán los alimentos indicados para ser colocados en píldoras de fortificación. Los animales de carneo, ya no serán, se vivirá del mar. Pan y peces se dirá más se comerá en comprimidos puesto que la gula habrá desaparecido. Otitis será después del grande trueno. Elevación de la tierra 2002 Gloria a Cristo La gravidez ya no será Amantes retornan 2002 El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en quemazón. Será en la Argentina en unión. Fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo La fe en el más allá Salvará Ante el caos, el amor se verá en las puertas que supieron padecer. Una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea mas no cuajarán. Políticos se llamarán a la tarea mas no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello y será Cristo. El muro del perdón al final. Al final de los tiempos care. Inundación final. La voz de la ola llegará a las playas y ahogará la explosión levantará el nuevo diluvio. Otoño será primavera después del caos. La familia regresa a 2002. Sorpresa de grande ruido a llegar. Verano será invierno. Después del caos. Estío frío. Comprensión de las sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos será norte y salvación, será paz y unificación de iglesias. Sobre el calvario del mundo Cristo volverá a reinar y será una era de paz, año 2002. Jesús llega y reina. Los seres serán telepáticos con el correr del tiempo. Existen ya, y ya saben de su cualidad y la esconden. Día llegará que será a toda luz y no asombrará. Cristo llegó dirán los que lloraron dirán los que lloraron en el día de la voz, y la voz dirá, alzaos porque ya es el beso. Caronte fatigará sus viajes al unísono, tantos llegarán. Millones. Llegará un papa bueno y hablará con la palabra del humilde Cristo. Él será luego imitado y la iglesia se dividirá en viejos y jóvenes. El papa bueno triunfa en el año 2002, recién será escuchado y será Cristo. Viajará el hombre ametrallado hacia el sinfín de un destino. La voz del justo dirá, Argentina. Entonces el ser allí detenido curará junto al nativo y cantará. Los hombres serán irreconocidos luego del gran ruido. Polo será Ecuador después del caos. Jesús hijo de Dios regresará al mundo antes que el Maranata. El hombre humilde en la Argentina joven, se allegra para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo en maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada. Pax. El mundo convulsionado verá en su oscuridad de pronto a la Argentina. La Argentina les dará cuna y albergue, hogar, trabajo, honra y paz. La estratosfera será conmovida por la bomba magma. México, Cuba, Venezuela. Caos. Latinoamérica, hogar mundial. Sion. El judío reinará. El hombre nuevo, el del único mirar, mostrará con texturas sin males. El microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. El hombre nuevo será de cobrisatez, resultante del fundido de razas. Será dueño de fuerza física de tres hombres de ayer. Enseñará. Vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración. Será en el libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito carne, porque él será en el nuevo amor. El nuevo amor será paz. Abstracción y distracción. Catalepsia ocasionada por astrales. Seres astrales llegarán de color verde y azul. El hombre redimido, y de propia luz superior, en el final de los tiempos, verá al ser del invisible astral, el ser que rodeó y cohabitó su casa protegiendo su destino, al ángel que con él habló telepáticamente revelándole los misterios al llegar. Será así, el comenzar del amor. Llega el tercer milenio, con él, el renacer de la verdad, que fue. El caos trepa humaredas, sobre el ámbito en cenizas. Fenecen las aves. Desfallecen las costas. La nada es en la nada. El hombre muere. El reeducado, hombre estudioso e inquieto, junto al niño nuevo, ya crecido y en razón ambos responsables dentro de la barahunda de los rezagados, enseñarán y hablarán del siglo venidero, de las nuevas ciencias, de la cibernética y su alma, de los nuevos sentidos revelados, de la existencia de ver, de fenómenos de atmósfera, de la nueva civilización superior, de ciudades a levantar. Ya subterráneas y ya flotantes en los mares. Flotantes en los aires, viajeras y transformables. Pregonarán la flanca amistad que deberá brindarse al ser interplanetario. A ese hermano alto, que nos guiará. Nos enseñará, construirá y nos entregará la palabra de Dios. Con ellos llegará la paz. Nuevas naves voladoras crearán los hombres y hasta volarán sin naves, solamente con espaldades. Y serán en triunfo. Agua de las aguas. Agua, agua de vientos vientos. Agua de los mares. Agua de los ríos. Agua que llegas di al hombre, que si llegas en la hora de la explosión. Es para apagarla, mas no lo harás hasta la redención en la hora. Hora de la hora. En su hora luz. Viajero apagarás tu sed. El granizo de la ira. Destrozó el sembrado de la civilización. El hombre culpable camina muerto. Mas no muerto, porque es ya el castigo de siglos. Girarán la tierra restos de satélites inutilizados, sateloides laboratorios extraterráqueos y cuerpos humanos, víctimas de ensayos secretos. Junto a desperdicios de los laboratorios, que les limpiará luego de la prueba. Las agujas de la tierra, peligran. Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado, después de las lluvias. Pampa Argentina, cuna del mañana. Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro. Sabrá, verá, comprenderá el cosmos. Los mares serán invadidos por los seres de otros mundos, que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo Europa. Algas. Allá se precisa como alimentación. Carecen de grandes mares. Llegarán. La telepatía une al universo, el hombre será telepata. El apocalipsis de los fuegos nuevos, de la bomba, de la explosión hongo, de los gérmenes, de los gases, de los ácidos, terminarán en el comienzo, en el reino. Hasta aquí las profecías de las horas de Parravicini. Existe muchas que no he incluido, que ya están cumplidas o son muy repetitivas. Estas tres horas las he separado por tiempos. Pero no están ordenadas. Si si ese eso estaría creando un mal mayor de lo que en realidad debería ser. Así que en el próximo vídeo les explicaré parte del apocalipsis, para comprender mejor y dar más luz a lo oculto. Muchas gracias.